Hola gente, ¿cómo están? Espero que vean que estamos en un nuevo video de un nuevo mod. Hoy toca en realidad FNF Esqueleton Bros Chapter 1, o sea, Fairy Night Funkin', los hermanos esqueletos, capítulo 1. Este mod está en inglés y en español, para que vos elijas el idioma, está bastante bueno. Lo único que no sé es que tiene símbolos raros, que sería el vocabulario de Gaster. Nunca jugué a Undertale, así que no le puedo decir bien en sí algo. Pero tengo una página para traducirlo y normalmente sale en inglés la traducción. Y después yo eso lo traduzco a español, básicamente. Pero bueno, al tener el idioma también incluido en español, no sé si había hecho dos animaciones. Una que sale en texto en inglés y otra que sale en texto en español. O solo una que sale en inglés y lo traduzco, no importa. La cosa que acá en este mod fue cuando se fue toda la mierda, porque me empezaron a donar, a suscribirse, a regalar suscripciones y todo. Y se fue toda la mierda y acá empezó el extensible. Así que, nada, esa parte la voy a sacar porque la pienso hacer en un video aparte. Con todas las donaciones y todas las suscripciones y todas las radios y todas las cosas bonitas que me vean ustedes en un video aparte. ¿Me va a llevar tiempo? Sí. Seguramente. Pero bueno, son cosas que prefiero hacerlas bien y que me lleven más tiempo a hacerlas así nomás. Pero bueno, también este mod lo dividí en dos partes porque bueno, cuando pasó el tema del extensible, terminé la versión de Boyfriend y después en otro directo jugué la de Chara, pero acá la juntaré los dos. Y también hay una parte en el directo que me equivoco y salteo el texto, esa es la historia, pero ya la grabé y la voy a poner también en el video así que va a estar lo más completo posible. Así que no se preocupen. Así que nada, disfruten del video. ¡Suscríbete! 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 Es solo inglés. Es español es muy muy... Es muy... ¿Cómo? ¡Oh! Tengo que traducir ese mensaje, la puta madre. No te deducé inglés pero te deducé ese mensaje. Te puedo traducir. Lo traducí antes yo cuando jugué uno de los mods. Ver what, ahí lo veo. Ah, es verdad, iba a ver la bioreacción, bro. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Wow, ¿un humano de verdad? Sans, esto es un humano, ¿verdad? Yeah, sí. Bueno, yo, el Grand Papyrus, te capturaré como se debe en estas situaciones. ¿Qué? ¿Una batalla de rap? ¡Claro! ¡Acepto! Ok. 3, 2, 1, go. Vamos. Oh, que venga hacía, boludo. Ja, Sans en la mano yo. Claro, remojo, boludo. ¿Animado, boludo? El... El Papyrus arriba, boludo. Mirá que loco. Nunca había visto eso. Qué linda cicla como se ve, boludo. ¡Pum! Ja, ja. Está girando la cabeza, la calavera, boludo. Me encanta, boludo. Está girando la cabeza. ¡No! What the fuck, hermano. Está bien hecho, boludo. Está bien hecho, boludo. Está bien hecho, boludo. Uy, Dios mío. Bueno, a ver. A ver. No podés convulsionar con esto. Dejate de joder, boludo. He visto cosas peores, boludo. He visto cosas peores, boludo. El Pikachu. Bueno, usó impacto y no... Convulsiona más, boludo, que esto. Está bien avisado, pero... O sea... A ver, no mames, boludo. ¿Estamos animados? What? Oh, Sans. No, todavía mejor. El Berruras. Ya, por el fondo, papito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido, papito hermoso de mi vida. Todo bien, todo bien. Qué bueno que estés bien, boludo. Todo bien, todo bien. No leí, qué pelotudo. Pará. Decime que sea de texto. Decime que sea de texto. Decime que sea de texto. La concha. Bueno, lo pueden pausar ustedes. Lo pausaré yo después en la edición. ¿No sentimos la mierda que dijo? No. No, pero importa. No. 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 ¿Por qué desaparezco cuando le pido algo así? ¿Terminamos mod? Estoy esperando que me pase el... Termino la canción y hago el baile sensual. Basta, se corta, va. Ponemos full cámara. ¡Zapi! ¡Ay, Dios mío! ¡El peluca Zapi! ¡La chili Zapi! ¡Ay, qué caro! Lo que estoy pensando es que la cámara lo voy a tener que poner enfrente. Voy a tener que poner enfrente porque básicamente para bailar. Para el tema de perrear, mover mis carnes que me sobean. Bueno, la verdad que estaba, como estaba diciendo antes de que pasara todo esto, lo que pasó. Estaba teniendo un día feliz y genial. Y ya me lo rompieron. Ya el medidor de felicidad ya se fue a la mierda, boludo. Con todo lo que hicieron, boludo. ¿Sabes que lo es más chistoso? Ahora que todos... Ahora que el país está lleno de la mierda, Argentina por lo menos. Literalmente. Mis amigos están comprando computadoras. Vos, Luca, estás comprando para comprar una computadora. O sea, cuando antes no estaba hecho mierda el país. Nadie se compriaba nada. Lo alta, bueno, boludo. Es muy pesado para un mundo de Minecraft. A ver. No es pes... What? No es pesado, boludo. No es pesado. No, no es pesado. No sé cómo manejan en Minecraft, pero no creo que... O sea, en sí no es pesado. Básicamente. Un hombre alto y delgado con agujeros en las manos. Esto es Undertale, no Slenderman, chicos. Qué hijo de puta. Dios, te he hecho mierda acá. Me lavo, boludo. Ok. Ay, no me la creo todavía, boludo. No me la creo todavía. Uh, qué lazo. ¿Qué? ¿Qué? Rompelo, 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 rompelo. Ahí está. What the fuck, boludo. No cracksá. What the fuck, hermano. ¡Ni2, boludo, está genial ese modo, boludo! Eso no es jodido. ¿Qué? Uy, le he pillado. No le pifío, boludo El dedo es loco, me dice el boludo Puta, a ver Me pifío con el micrófono Concha No se vale, boludo No se vale, che What? Lola, hermano, que bien hecho que está, boludo Que pasó un mal tiempo Un mal rato, digo Bueno, tengo que ponerme las pilas A la que recitando apoyo Que tengo todo al máximo Tengo que ponerme las pilas con los Potea, ves como te gusta pecarme el hueso Tengo que ponerme las pilas con los emotes, boludo Los animados Me di cuenta es que hacen cosas que Los puedo hacer yo con un editor de video Mucho de ese, boludo O sea, lo que me refiero a que tiemblan O le ponen así comas Como cambian los colores, boludo Esto bueno, boludo, me gustó Está perfecto Hay que cumpear antes de que sea peor Si, dicen por ahí Si, 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 si Olvidate Olvidate Hay que cumpear antes de que se vaya todo más a la mierda El año que viene va a ser 140.000, boludo Solamente Ok No, hermano Otra vez Otra vez Boludo, está animado Me gusta, boludo Jodeme que son las personas que Wachara Ok Debe ser la canción final, creo, ¿no? Puede ser A partir de ahora son 24 horas Mía, Ramón 3, 2, 1 Uy Metí como negra ahí No me vi, boludo Está re fuerte, boludo No, animaba a parte de arriba, boludo Qué genial, boludo Eso WTF WHAT Leinani Dios pa joder Que haya por el polo Bienvenida O bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien Pero que sí Qué buen módulo, boludo No es si tengo que tocar espacio Tengo que esquivar Solamente sea espacio Tengo que esquivar Todo bien Ah, sí, con espacio Con espacio Ok, como el fuego Ah, hay que calcularle el timing Ahora Vamos a hacer la advertencia Tengo que esquivar Pero lo esquiva solo después What? Lo voy a hacer Que no se No se No se No se cuán le dispara, boludo No se cuán le dispara, boludo No, está en el hotel, no sepas. Quedó un minuto, un minuto y medio, un minuto y medio. No, 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 no. Estás bien jodido, no? Eh, late. Aviso por las dudas. Leo entre canción y canción. Por las dudas, para que no... Entre canción y canción yo leo los comentarios. Por las dudas. Por la ropa que uso para dormir, está agujería hasta el culo. ¿Entendés? No da, boludo. No da. No tengo mucha ropa aquí, digamos. Tengo como 4 o 5 pantalones nomás. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. ¿Está? Por favor, decime que sí. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Estabía. Estabía. Tenía en la mente. Que ese hijo de... Estabía. Zorra, boludo. What? What? ¿Por qué está atacando a...? What? Continuará. Uy, está bueno, boludo. Bueno, desbloqueamos la chara, ¿no? Sí, desbloqueamos la chara. Mirá que loco. ¡Nos costó! ¡Nos costó! La de I'm Dead es una extra. Nada que ver con la historia inmolida. Ah, ok, ok, ok. Entonces, bueno, jugaremos la chara para... De chusma, para ver qué onda. Si se bloquea algo o ver qué onda. Y vemos. Eh... ¿Cómo? ¿Escuchan algo? Pues si no escuchan ahora. Qué bueno el... El Papyrus. El Papadas. Papyrus, el Papadas. No, la cara, boludo. Aguantad, hermano. En los lentes también, en los... En los zombies, boludo. Que onda, subí la música de repente, boludo. Aguantad, hermano. Aguantad. Aguantad. Escucho eso como nos gira, boludo, claro. Dios! No le pifié nada, pero le pifié en sí, pero no cuenta como falla, toqué tarde, pero no cuenta como falla, no sé, mmm, como que estuviera pegándole o esquivándole, eso. Se ve hermoso el mod este, se ve hermoso, boludo. Por qué me parece que todo eso reconoce, no sé, no sé, me parece que lo que... Puta madre! Estamos tan consenteados como... Ahora el pifié? What? Ok, mejor para mí. Está bonita la canción, boludo, está bonita, boludo. Me imagina que yo un día haga un mod así, o algo, y alguien use como el kit de bolo de zuny.exe que están usando en varios mods ¡Legmeo! 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 O sea, hoy se va a publicar y te guito y dijimos comentarios ahí, que no, no, o sea, está bien, yo pienso lo mismo, pero, está muy bueno el mod, oh, me olvide esta mierda, está en tiro porque no me andan al espacio, boludo. Claro, no me andaba el drive porque, el espacio, no me andaba el drive, no me andaba el espacio porque los para mí así no se mierda, boludo, y sobre todo lo toco despacio, boludo, uy, que me alcanzo, boludo, escucha bien, no puedo mirar el, aguantad, esa clase me encantó, boludo. Dejame ver, ahí está, escucha bien, escucha bien, perfecto, no mames. Puta madre, por mi nadie, bueno, ya sabemos que no vamos a perder, Dios, que tengo el ojo, boludo, ahí está, malo. Escucha abajo, pero después escucha bien, boludo. Él va a subir una poquita música, eh. Oh, Dios. Y la canción. Odio que el espacio sea un botón para spamear, como que es como el control, es muy incómodo la ubicación. No mantuve la barra, que fue arrojada. Me equivoqué lo más, boludo. ¿Quieres tener un mal rato o pasar un mal rato? Es raro ver así con todo el fondo negue, boludo Bueno, lo deseo que estaba contando era como criar Arteosis en la mano y como que no ¡Ostia, ves que la canción! Y no puede tocar rápido las manos, no puede tocar rápido porque le hace mal O sea, que le doy los huesos o algo así Perdón, no sé muy bien qué es Arteosis Se me había explicado en ese momento pero me olvidé como un pajín ¡Saltan muchos segundos, tranquilo! Ok, está No, porque esos minutos, segundos extra Ah, ok, no más, ya está, ok El término son tres Ok, vamos con Freeplay y vamos con la última canción A ver ¡Buen video, QB Juegos! ¿Qué hijo de puta, boludo? ¿Por qué te pasa? Te mamaste, boludo A ver Es que resisto, boludo 107 falle Ah, no tiene que tocarlo, ¿no? No tiene que tocarlo Ok, no tiene que tocarlo, no tiene que tocarlo Bien, bien Ok, no tiene que tocarlo, ok, bien, bien Son letras, ¿no? Si ¿Parece el letras o no? Claro, no tiene que tocarlo No, por ripo lo que es lo suficiente, mejor dicho Ok Yo tocando, spammeando articles como un forro, viste Eso tanto, vin ourselves ¿Qué BOOOOO? No toma Estás malo Es bueno, boludo Me gusta the Tirre Referci , doctor illuminight ¿Cómo que...? Pero... A ver, no me asustes, pero ¿Cómo caracteres que descubre... Que boton te voy a tocar, boludo? Ah, no, es que estoy pifiando, es que estaba haciendo ruido con el palo, boludo. En la animación de arriba, en la de izquierda, boludo. Un poco aturrio, te voy a negarlo. Un poco aturrio, no te voy a negarlo, un poco aturrio. Tú, que pamera, boludo. Pero no puedo tocar, si no mueves, me muestras, boludo. No, no, es, boludo. Chistoso, boludo. No, bueno, ya está por terminar, tiene pinta de terminar, seguro. No, 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 no. Con el modo anterior y modo siguiente de Friday Night Funkin. Abajo en la descripción está lista la reproducción con todos los mods que vamos a hacer hoy. Si no te sigas a notificar la campanita de YouTube, subo video todos los días a las 9pm hora argentina. Y hago directos lunes, miércoles y viernes a las 5pm hora argentina. ¿Qué más? Tenemos código de adocador en Epic. Así que si comprar algo en Epic o en Fortnite o Rocket League O en algún otro juego que esté en Epic Pueden utilizar mi código de creador Es MartinQB Está abajo en la descripción para que sepan cómo escribirlo No les saca nada, no pagan de mal Nada por estilo, es algo que me da Epic De la compra que hicieron, pero ustedes reciben lo que compiaron Y por último Tenemos la página oficial del canal Con mods, trucos, secretos, música, mapas, juegos y un montonazo De cosas que no se pueden perder, incluso en este mod Así que nada gente, un saludo Los quiero un montón, cuídense y bye Chao Chao